Esto es EB2, con el niño problema, se dice Es como si la vida me alejara en los luz de toda energía negativa Y lo agradezco de corazón, ya que la materia prima necesaria pa' mis rimas Va más allá de mentiras sin razón Y con razón no me quejo, porque entre más lo haga más encontrará muy lejos La felicidad que todos busquemos Perdóname ma' por cada vez que doy en contra de tus ideales Para mí no ha sido fácil, me imagino que ha sido igual para ti Y ahora comparto momentos perfectos al lado de personas con talento sobrenatural Ojalá y esta felicidad dure por una eternidad Y esto no es una típica canción de amor o desamor Llore y llore lo cochone compartiendo su dolor Nada de eso, para eso sintoniza cualquier estación o mi siguiente disco I don't know, solo el tiempo lo dirá, mientras pela oído y nada más Que ahí te va una cátedra de fuerza universal aplicada Junto con un curso intensivo para armar la carne asada Predilecta con tus cuates y cuatas contando cartones que aquí algo nos falta ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, ese niño problemático que durante la noche recitará Esa poesía de Vallarta Me despido porque si le sigo o sea You're my darling darling baby I'm not a rapper, I just rhyme a lot You're my darling darling woo I'm not a rapper, I just rhyme a lot You're my darling darling baby I'm not a rapper, I just rhyme a lot Después de tanto de música, de pasión, del corazón Curado de espantos, perdí la noción Acá está el son, sin ton y son Seguimos en on, gracias por el motor Por la recarga de motivación Lección de vida, soy acción, verbo y coraje Tú pon todo yo Soy la reacción de tu mal viaje, no tienes opción Somos hip hop en su conjugación Soy la combinación de guerra y paz en una sola canción Al natural las cosas como la suerte No se olviden antes de partir darme un abrazo fuerte Porque ya me fui una vez y no me quiso ni la muerte Si me voy de nuevo, ponle play Y tal vez venga a verte Nadie me dijo donde hay fuerza carnal Yo me caigo, cicatrizo y me levanto de lo más normal Yo tengo fuerza como zapato o villa Pa' escucharme desde el caballito al cerro de la silla Que nadie brilla sino el sol de la mañana La sonrisa de Santiago y el filo de mi katana La luz que por mi ventana entra y perturba mi calma La cerveza de anoche me hizo vomitar el alma Pero estamos parados con la vista pa'l frente a infierro De Puerto Vallarta al cerro As you see, I'm not a rapper I just rhyme a damn lot Niño, prón de mic Zetas, antena, non-stop, yo I'm not a rapper, I just rhyme a lot Dígan esa balanza barnazón